Bueno, Adrián, ¿cómo viste el partido? El partido complicado, pero creo que lo planteamos bien. Como lo habíamos dicho la semana, salimos presionados y quedó el doble 5 de ellos. Armas un buen campo para eso. Y creo que, sobre todo, tuvimos situaciones que hay, tanto el primer tiempo como el segundo, pero no pudimos concretar, el árbol tuvo buena intervención, así que bueno, nos vamos con el empate. En lo personal, te tocó estar de titular, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste el partido? No, bien, la verdad, como te dije en la semana, el apoyo de mis compañeros fue lo mío pasado hasta hoy, o sea, que muy conforme, muy tranquilo. ¿El grupo cómo está? ¿Cómo fue ese vestuario? El grupo bien, bien, bien. Mi idea era salir de todo, salir a buscar y ganarlo, pero bueno, se logró el empate, que ahora vamos a jugar dos partidos más, que son dos finales más, pero el grupo está muy bien. ¿Con el apoyo de la gente parecen locales por momentos? Sí, la verdad que la gente, no hay nada para escuchar, no apoyo en todo momento, no aliento, bueno, sin palabras. ¿Se salvan, Adrián? Sí, 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 estamos convencidos, este tiempo que tenemos, vamos a prepararnos bien, se van a recuperar varios lesionados, que van a hacer bien el grupo, estamos convencidos que nos salvan. Muchas gracias.